Con que pagué al Señor todo el bien que me hizo. Es lo que canta hoy mi corazón. Agradezco a Dios Padre, el don de la vida y de la vocación. Soy plenamente feliz. Le pido que me ayude a ser buen hijo, que confíe siempre en Él y que la providencia siga modelando mi corazón de Padre. Doy gracias a Jesús, que me invitó a seguirlo en esta vocación tan hermosa. Le pido que me regale un corazón de pastor bueno y generoso como el suyo. Doy gracias al Espíritu Santo, que me guía constantemente, tengo esa seguridad. Le pido el don del discernimiento, para que pueda ser instrumento de paz y de unidad. Que nunca me olvide que todo es gracia, que me deje sorprender por el don de cada día. Gracias a la Virgen, que bajo su advocación de Luján, me acompaña desde que nací. Que me enseñe a dar un sí confiado a Dios y que pueda contemplar a través de sus ojos de buena madre. Que esté con ella al pie de tantas cruces de los hermanos que más sufren. Quiero agradecer a los santos, que siempre me cuidaron, me acompañaron, intercedieron. Especialmente San José, mi querida Santa Teresita, Santa Nazaria, San Charles de Foucault, San Antonio María Claret, San Nicolás, el Beato Pironio y tantos otros. Que me ayuden a seguir confiando en la providencia y que siempre me acerquen al misterio con humildad y con piedad. Doy gracias a mi familia, especialmente a mi mamá, mi papá, mi hermano, mi cuñada, sobrinos. Son un regalo de Dios. Ellos me sostienen, me acompañan incondicionalmente. Gracias por ser bondadosos, generosos conmigo. Gracias por tenerme paciencia en mis miserias y alentarme en los pasos que voy dando. Y gracias a todo el resto de mi familia, muchos acá presentes. Por ser una raíz profunda donde busco cada tanto y siempre encuentro algo bueno. Gracias a mis amigos, a mis ahijados, a las personas cercanas. Son un testimonio para mí. Siempre cuento con ustedes en que están presentes. Realmente hacen que me sienta muy querido, acompañado. Gracias a la Iglesia. Al Papa Francisco, gracias por tanta confianza. Pido a Dios estar a la altura de este llamado. Respondiendo con la entrega de mi vida. Que siempre dé testimonio de servicio. Doy gracias al arzobispo, Jorge Ignacio, que me llama a colaborar con él. Gracias por tus gestos, Padre. Tus gestos de Padre. Tu alegría. Tu energía y vitalidad. Puestas al servicio de nuestra querida Iglesia de Buenos Aires. Gracias por tu sí cotidiano, que anima a dar nuestro sí. Gracias, Fabián, que me presentó al seminario. Mirá donde terminamos, ¿eh? Estamos los dos acá con el gorrito. Bien. Gracias, Fabián. Realmente me escuchaste, me supiste acompañar. Gracias por ser padre, hermano y amigo. Gracias, Fabián, Pedro, que empezamos a caminar juntos. Gustavo, Alejandro, Ernesto, Joaquín, al Cardenal Mario. A todos los obispos aquí presentes. Desde ahora, hermanos. Gracias por el testimonio de cada uno. Puedo decir algo seguramente de muchos. Pero quiero estar disponible para ellos también. Gracias a los curas, mis compañeros, amigos, todos los que compartí el ministerio, con los que vivo y viví. De ustedes aprendí y aprendo muchísimo. Con ustedes voy a seguir caminando. En estos días leía al Beato Pironio que decía que la primera preocupación del obispo deben ser los sacerdotes. Quiero vivir esto siempre, con responsabilidad y desde la misericordia y la caridad. Y si no lo hago, me lo hacen saber. Gracias a las religiosas y religiosos con los que me crucé y me cruzo en el camino. Cuánto bien me hacen. Con sus gestos, palabras, me hablan del reino de Dios, de la esperanza. Gracias por el don de sus vidas, puestas al servicio del Evangelio. Gracias por estar. Por acompañarme con tanto cariño. Gracias a las parroquias por donde fui pasando. Santísima Cruz, que vio nacer mi vocación. Y el Colegio Claret. Santa Elena, Santa Teresita, Santa Inés, Cristo Rey, Nuestra Señora de Belén, la UCA, el Colegio Santo Tomás, bueno, y San Nicolás, donde estoy. Gracias a todos por ayudarme a crecer en la fe y modelar mi corazón de pastor. Tantos son los lugares donde misioné con estas comunidades. Cuántas experiencias del buen Dios guardo en mi corazón. Gracias a tantos que sin saberlo dejaron una huella profunda en mí. Huellas de fe, de esperanza y de amor. Como muchos me lo pidieron y desearon en este tiempo, me lo iban diciendo. Yo también quiero seguir siendo el mismo. Permaneciendo siempre en Jesús para dar el mejor fruto. Quiero mantenerme unido a lo simple. Me siento muy amado. Y eso me alienta a entregar la vida. Quiero que se cumplan siempre en mí las palabras de Jesús. Este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Vivirlas plenamente. Que pueda ser puerta de entrada para muchos en la iglesia. Y que cada vez que experimente la cruz, sepa vivir confiado en la resurrección. Que al ser pastor nunca me olvide de ser oveja, frágil, en los brazos de Jesús. Que los más humildes y sencillos me sigan hablando y mostrando el rostro de Dios. Que confíe y descanse siempre en la misericordia de Dios. Que viva plenamente el hoy. Que sepa que Dios es más grande. Y que en definitiva, Él siempre se ocupa de todo. Solo la confianza en Dios me haga repetir una y otra vez, hágase. Digo, junto a Pironio, que la inquebrantable solidez del Espíritu Santo y la bondadosa presencia maternal de María me den seguridad, me guíen y me cuiden. Amén.